Por primera vez en la historia, docente de Unimagdalena es seleccionado miembro del Comité Evaluador de CONACES. Como un logro trascendental para la Universidad del Magdalena, fue catalogada la escogencia por el Ministerio de Educación Nacional del docente Hermes Enríquez Algarín como nuevo evaluador de CONACES, órgano que entre sus funciones se encarga de regular que los programas académicos cumplan con las condiciones de calidad para su oferta y desarrollo. Esto es una experiencia que seguro nos va a generar muchos aprendizajes que van a revertirse para la Universidad, para la Facultad de Ciencias de la Educación y para todos los procesos de aseguramiento de la calidad que la Universidad desarrolla. Enríquez Algarín, un cenaguero de 49 años y docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, obtuvo el nombramiento en el cargo luego de un proceso desarrollado en cuatro etapas en el que participaron más de 300 educadores, donde el experto académico logró superar con excelencia y destacó el acompañamiento de Uní Magdalena desde el principio. Fue uno de los requisitos que se plantearon dentro de la convocatoria, el cual implicó una firma de una carta de respaldo institucional que el señor rector nos colaboró firmándola de manera inmediata. Además, el señor rector tuvo la gentileza de compartirnos un correo para expresar su mensaje de reconocimiento y felicitación, reafirmando el apoyo institucional para el cumplimiento de las funciones. A partir del 5 de marzo del presente año, el docente iniciará el proceso de empalme con el Ministerio de Educación e iniciará a ejercer sus funciones durante dos años, hecho que demuestra el nivel de calidad del cuerpo docente de Uní Magdalena, algo de suma importancia teniendo en cuenta el proceso de renovación de la acreditación institucional de alta calidad que atraviesa la alma mater. Miren la buena noticia que tenemos de una amplia oferta para educación con 10 programas con registro calificado, pero de igual manera la acreditación institucional denota un reconocimiento social que ha alcanzado la universidad por su labor histórica, lo cual es clara muestra que la universidad viene en un proceso articulado dentro del sistema de aseguramiento de la calidad establecido por el Ministerio de Educación.